Espero que la estén pasando bien y vamos a desempolvar una canción de los recuerdos que se llama Recuerdos de una Noche, para ustedes. Todo el escenario es tuyo, Enrique Tejeda, bienvenido. Gracias por ese aplauso. Venga. Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, compañero en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, compañero en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Y que se escuche bonito el aplauso, fuerte el aplauso